Buenas tardes a todos y todas, gracias por vuestra presencia. Presentar un libro suele ser siempre una buena noticia. Y hacerlo en el contexto actual es, además, un esperanzado recuerdo de aquella normalidad lejana que nos permitía los pequeños placeres que nutren la vida. El reunirnos con las amistades y la familia, el regocijarnos con los afectos, las palabras, los gestos, esa normalidad lejana en la que nos reuníamos en la calle para manifestarnos, para reconocernos, para conversar. En definitiva, para compartir. Compartir conversaciones, ideas y también compartir libros, como hoy. Así que, personalmente, es un placer estar aquí con todas vosotras. Y lo es más, teniendo a Laura Vicente y la revolución de las palabras como protagonistas. Porque con Laura he tenido la suerte de compartir personalmente, aunque desde hace no mucho tiempo, conversaciones y reflexiones sobre la historia y sobre el presente. Aunque en realidad la conocía desde hace años. Con Laura Vicente me ha sucedido algo que solo posibilita la magia de los libros. Conocer a alguien a quien ya conocía desde hace años a través de la lectura de su obra. Laura Vicente es una reconocida historiadora de larga trayectoria. Una historiadora seria y rigurosa que son una de las mejores virtudes epistémicas en una profesional de la historia. Sus primeros estudios se centraron en el sindicalismo de preguerra, particularmente el anarcosindicalismo en Zaragoza, y evidenciaron un profundo interés por la evolución del movimiento obrero en las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial. Un periodo de intensa conflictividad social que vería la consolidación de la CNT como principal sindicato. Bajo estas premisas apareció Sindicalismo y Conflictividad Social en Zaragoza. Un libro publicado en 1993, producto de su tesis doctoral y que resulta de obligada lectura para adentrarse en los conflictos sociales de la Zaragoza del primer tercio del siglo XX y en las respuestas que ofreció la clase trabajadora. Entre este libro, que tenemos aquí, entre este sindicalismo y conflictividad social y la revolución de las palabras, media nada más y nada menos que toda una trayectoria investigadora. Una trayectoria sosegada, con sus tiempos propios, algo que se agradece en un momento en el que el oficio de la historia se encuentra sometido al dictamen de los criterios académicos neoliberales y productivistas. En resumidas cuentas, y sabiendo que la genialidad es una virtud escasa, no voy a permitir aconsejarles que desconfíen de aquellos profesionales de la historia que publiquen un libro al año o más. Como decía, entre este libro y la revolución de las palabras, tercia toda una vida dedicada en gran medida a la investigación histórica. Un trayecto vital en el que Laura Vicente ha madurado como historiadora, y un trayecto que le ha llevado a transitar otros intereses historiográficos, particularmente la historia de las mujeres, o mejor dicho, la historia de las militancias femeninas. Lo cierto es que desde inicios de la década pasada, la autora dirigió su atención hacia esas militancias femeninas, fundamentalmente en el ámbito del anarcosindicalismo. En este sentido, cabe citar sus trabajos vinculados al estudio del feminismo anarcosindicalista y la aproximación a diversas figuras relevantes como Teresa Clara Munt, de la que Laura Vicente ofrece una excelente biografía y diversos artículos. Caracterizada por el rigor de archivo y la escrupulosidad, podríamos decir que la trayectoria investigadora de Laura Vicente ha discurso entre la historia social y la historia de las mujeres, con especial interés por el anarcosindicalismo. Ese camino, trazado en años previos, desemboca en cierto sentido en la revolución de las palabras. Su última obra es en la que se adentra en esa década tan interesante de los años 30. La guerra civil y la implacable dictadura franquista fracturaron de manera profunda el conjunto de la sociedad española. Y entre sus múltiples víctimas, el colectivo de las mujeres fue uno de los más damnificados. De hecho, la guerra civil albergó una importante dimensión de género, de imposición de los roles sexuales defendidos por el conglomerado que nutrió la victoria. En este sentido, la dictadura no hizo sino institucionalizar de manera coercitiva un modelo de mujer, pero también un modelo de masculinidad, que transitó entre los valores más reaccionarios del nacionalcatolicismo y los del fascismo. La profunda disrupción que supuso el franquismo no sólo condenó a las mujeres a una asistencia subalterna y condicionada, sino que borró en gran medida la variedad de mundos posibles que quedaron varados en las cunetas de la historia. Al rescate de esos pasados posibles, se dedica en gran medida la revolución de las palabras. En su libro, Laura Vicente explora y analiza el conjunto de mujeres que hicieron posible Mujeres Libres, una revista fundamental para entender a las mujeres anarquistas de los años 30. Pero Mujeres Libres fue más que una revista. Constituyó un proyecto revolucionario, inserto en las coordenadas del anarcosindicalismo, que apostó por una profunda reflexión sobre la mujer en todas sus dimensiones. Y, al mismo tiempo, Mujeres Libres fue también un espacio de aprendizaje, de reflexión, un espacio de socialización, de creación de redes y un espacio para el empoderamiento femenino. Un espacio para la reinvención del género y la exploración de modelos alternativos y revolucionarios que fueran más allá de los cauces tradicionalmente establecidos para las mujeres, también para las libertarias, y que en muchos casos las reducían a funciones cuidadoras y reproductivas. Mujeres Libres fue así un espacio para el crecimiento político de las mujeres anarquistas. Un espacio para compartir voces femeninas de manera autónoma, con voz propia, por encima de los condicionantes de género que también atenazaban a la propia CNT. Podríamos decir que Mujeres Libres fue una habitación propia, de papel, palabra y acción en el dramático contexto de la guerra civil. En su libro, Laura Vicente intenta establecer un marco global de Mujeres Libres, analizando la posición de la mujer en el anarquismo del siglo pasado, explorando las trayectorias vitales de las principales protagonistas de Mujeres Libres y, finalmente, analizando sus acciones y palabras. En este sentido, destacan las semblanzas biográficas de las mujeres que gestaron y participaron en Mujeres Libres, particularmente sus impulsoras y redactoras de cabecera, Lucía Sánchez Aornil, Mercedes Coma Posada y Amparo Poc, pero también aquellas otras que con su acción y palabra contribuyeron a la revista. Vidas complejas, complicadas, reflejo de los padecimientos de las mujeres de principios del siglo pasado y que, pese a esta adversidad, creyeron en un horizonte de futuro distinto. Las páginas de Mujeres Libres y las palabras de sus autoras ofrecieron un pensamiento que destila una modernidad sorprendente y una profundidad insólita, especialmente en el caso de Lucía Sánchez Aornil, y que venían a cuestionar asuntos centrales como la participación política y militar de las mujeres, el estatus de la mujer dentro del movimiento anarcosindicalista, a la maternidad, los roles de género, la sexualidad, la revolución, la guerra. Laura Vicente traza las semblanzas de estas mujeres libres que dieron vida a mujeres libres y catografía sus experiencias vitales, sus relaciones, sus proyectos y deseos, sus frustraciones también. Porque conocedores después de lo que vino tras aquel corto verano de la anarquía, en palabras de Hans Magnus Hessenberger, lo lógico es que al lector le surja el lamento por la ausencia de alguno de los futuros posibles que se intuyen de la lectura de la revolución de las palabras. Aquellos proyectos de emancipación, aquellas ilusiones y esperanzas se vieron cercenadas por la derrota y el franquismo, y en el mejor de los casos, orillados al olvido. Aunque conviene ser precavidos, la nostalgia dulce y sosegada es un sentimiento que inmoviliza, y necesitamos todo lo contrario. Porque la revolución de las palabras nos habla de aquellos pasados que fueron imposibles, pero también de las posibilidades de un futuro siempre por escribir. Y en este punto me gustaría concluir con aquel verso de sonetos de la desesperanza, un soneto que escribió la propia Sánchez, Saurnil, y que Mary, su compañera, eligió como epitafio para su compañera, para Lucía Sánchez, y que aparece recogido en el libro de Laura Vicente. Decía, Lucía Sánchez, en estos últimos poemas, hizo balance de su vida reconociendo sus fracasos. Has jugado y perdiste, eso es la vida. Pero a la vez, afirmando la exaltación de vivir y la entrega apasionada a un ideal. Ganar o perder, no importa nada. Lo que importa es poner en la jugada una fe jubilosa y encendida. Ella la puso, incluso en la derrota. Quizás por eso, sobre su tumba, Mary mandó escribir. Pero, ¿es verdad que la esperanza ha muerto? Creo que ya me he excedido en mi tiempo. Aprovecho nuevamente para felicitar a la autora. Y lo más conveniente es que sea ella la que tome la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por vuestra presencia aquí, en unas circunstancias tan extrañas como son estas que nos impone la pandemia. Gracias a Gustavo, que me acompaña en la presentación. Y bueno, simplemente que, pese a todas las dificultades que estemos aquí alrededor de un libro, no deja de ser una pequeña heroicidad. Bien, en primer lugar, me gustaría hablar de por qué este libro. Más que nada, porque la gente que me conoce y que ha seguido mi trayectoria, sabe que no había entrado en la década de 1930. Cuando empecé a investigar, para hacer mi tesis doctoral, había, digamos, grandes polémicas, en realidad, alrededor de la Segunda República y de la Guerra Civil. Polémicas derivadas del hecho de que era una época que durante el franquismo había sido postergada en lo que hacía referencia a los vencidos. Y por tanto, cuando ya hubo libertades para poder realizar una investigación, digamos, más pausada y demás, las emociones, en cierta manera, se desataron. Y yo, pues, pretendía alejarme de esas polémicas yendo a una época anterior a la Segunda República porque también me interesaba bastante conocer cómo se había llegado a la Segunda República y sobre todo, pues, al desastre de la Guerra Civil. Desastre entendido como guerra, puesto que allí se produjeron otros acontecimientos que tienen un gran interés y una gran importancia desde mi punto de vista como historiadora. Por eso, me situé ahí en los antecedentes, en los pioneros y pioneras, años 20 e incluso con otros trabajos posteriores todavía me fui más atrás a finales del 19, principios del 20. Sin embargo, un hecho, las jornadas que se produjeron en el 2017 para conmemorar el aniversario, el 80 aniversario de la Federación Nacional de Mujeres Libres, que se celebró en Madrid, convocado por la CGT, me llevó a plantearme participar con una ponencia, entre otras muchas, y comunicaciones, etcétera, que hubo en esas jornadas sobre mujeres libres. Entonces, como vi que lo que estaba menos estudiado y trabajado era la revista, pues me decanté por este tema y presenté, como digo, una ponencia que se tituló la revista Mujeres Libres, inicio de la red de cordialidad. Cuando las jornadas concluyeron, bueno, me quedó la impresión de que podía hacer algo más, que podía escribir más, dado que me había leído los 13 números y que, bueno, era factible escribir algo más extenso, escribir un libro, y tres años después, pues, ha aparecido esta revolución de las palabras. Bien, en segundo lugar, os quisiera comentar, hablar sobre el título. Creo que me voy a detener un poco en el título, porque creo, como os decía, que, hablando del título, os voy a explicar mucho del libro, de su contenido, de qué he pretendido también con este libro, qué objetivos he tenido. De entrada, deciros que yo soy bastante mala poniendo títulos, que generalmente pongo títulos muy largos, porque quiero dejar claro al lector y lectora que compre el libro, qué es lo que se va a encontrar dentro del libro. O sea, hay una cosa que me molesta tremendamente, es comprar un libro ojeando el índice ojeando y viendo el título y luego encontrarme con una cosa diferente. Entonces, me salen títulos muy largos que luego no me acaban de convencer, no me gustan, pero, bueno, en este caso le di también muchas vueltas, a la cabeza, tenía claro que, además de la revista Mujeres Libres, obviamente, quería un título en el que apareciera la palabra palabra y, bueno, ya digo, hubo varias opciones que barajé al final, pues acabó siendo la revolución de las palabras. Bien, ¿por qué es la revolución de las palabras? En primer lugar, porque tomar la palabra para las mujeres en los años 30, continuaba siendo en sí mismo subversivo, transgresor, heterodoxo, ya que las mujeres llevaban excluidas de la palabra en el espacio público desde hacía casi, podríamos decir, miles de años. En momentos excepcionales, la mujer había entrado en el espacio público, pero realmente esa presencia era muy escasa porque la mujer, debido al patriarcado, estaba excluida del espacio público, que era donde se decían las palabras importantes, y recluida en el espacio privado. Efectivamente, en ese espacio privado las mujeres tomaban la palabra, hablaban, lógicamente, pero el mismo sistema patriarcal minusvaloraba, quitaba relevancia a las palabras de las mujeres en el espacio privado, en el espacio doméstico, de tal manera que muchas veces cuando se decía ¿pero qué hacen las mujeres? ¿dónde están las mujeres? Van, déjalas, están cotorreando, parloteando, chismorreando, cotilleando, es decir, todo términos negativos que quitaban valor a lo que hablaban, a lo que podían hablar las mujeres en el espacio privado. ¿De qué hablaban las mujeres en ese espacio? Bueno, pues hablaban de los cuidados, de la maternidad, de las dificultades para afrontar la escasez de subsistencias, de las enfermedades que quejaban a su familia o incluso a todo el ámbito social, etcétera, etcétera. Estas palabras, como todas las palabras, pertenecían al mundo de la oralidad, al mundo efímero realmente de la oralidad. Son palabras en cierta manera irrecuperables que es difícil que hayan dejado huella. Es verdad que las clases populares en general se mueven en el espacio de la oralidad. En los años 30 desde luego había hombres y mujeres de los sectores populares que ya sabían leer y escribir y que lo hacían. Sin embargo, la mayor parte de su tiempo y de su expresión, tanto de sus ideas como de sus afectos, etcétera, se hacía a través de la palabra oral. Los hombres pues son su espacio en la calle por supuesto, pero también en la taberna, en el café, en el lugar de trabajo, en el mundo militante, pues en las reuniones, en las manifestaciones a través de consignas, en los mítines, a través de discursos y de palabras dichas con un objetivo de convencer, de captar a las personas para su ideología, en fin, había un espacio amplio dentro de esta oralidad. Las mujeres, ya lo hemos dicho, básicamente se movían en el espacio en el que les habían recluido, lógicamente y sobre todo la casa, el espacio doméstico, pero también pues el lavadero, la fuente, el mercado, es decir, espacios en los que la presencia de la mujer era habitual porque formaban parte, digamos, de este ámbito privado. Es decir, que por tanto había dos mundos orales separados por un criterio de género. las palabras fueron para mujeres libres herramientas para construir una cadena de eslabones solidarios entre mujeres con el objetivo de llevar a cabo una profunda transformación, una revolución. Y vuelvo al título de la revolución de las palabras. Las mujeres participaron en la revolución social que se pone en marcha a partir del 19 de julio de 1936. Participaron en unos casos más, en otros menos, en los tres pilares que se consideraron como los pilares de esa revolución social. A saber, los comités que tenían un planteamiento político. Aquí la participación de las mujeres creo que ha sido o fue muy escasa. De todas maneras es un hecho de investigar. Hay investigaciones sobre estos comités pero falta la perspectiva de género. Es decir, las mujeres participaron en estos comités. ¿En qué puestos? ¿En qué lugares? ¿En ciudades grandes? ¿En ciudades pequeñas? ¿En el medio rural? ¿Es un trabajo que realmente está todavía por hacer? Bueno, es una cuestión que creo que es interesante. En principio, por lo que yo conozco y la percepción que tengo, había muy pocas mujeres en esos comités. Luego estaban las milicias, segundo pilar importante, el pueblo en armas. Es cierto que las mujeres en minoría pero fueron, se incorporaron en julio al frente de batalla, tomaron las armas pero tan cierto como es eso es que duraron muy poco y que prácticamente en dos meses las que habían ido fueron retornadas de nuevo a la retaguardia. Era quizá demasiado, era subvertir demasiado los papeles como para que las mujeres se incorporaran masivamente a estas milicias y aunque hubo algunas individualidades que permanecieron más tiempo, realmente la presencia de las mujeres en el frente aunque es muy heroico y gusta mucho, es como algo mítico, una mujer con el mono de miliciana y un arma realmente fueron pocas. Y luego está el tercer pilar que eran las colectivizaciones que ahí sí que las mujeres tuvieron una presencia más relevante, más importante y en la propia revista salen artículos donde se habla pues del papel de estas mujeres en algunas colectivizaciones etcétera, etcétera. Pero mi planteamiento en el libro es que hay un cuarto pilar de la revolución social al cual se le ha prestado muy poca atención incluso en la historiografía más afín al anarquismo o al narcosindicalismo que es precisamente la revolución que estas mujeres llevaron a cabo. ¿En qué terreno estoy hablando? He hablado de la cuestión política, he hablado de la cuestión militar, he hablado de la cuestión económico-social con las colectivizaciones ellas se centraron en un terreno en el terreno que el patriarcado las había colocado y ahí es donde hicieron su revolución. Es decir, su revolución estaba relacionada con el tema de los cuidados, con el tema de la maternidad, con el tema de la sexualidad, con el tema de las relaciones personales, con el tema de las relaciones de pareja, etcétera. Un aspecto o unos aspectos que realmente son muy relevantes que transformarlos como bien sabemos hoy en el siglo XXI es complicadísimo y el feminismo ha tenido que ir aterrizando desde sus orígenes en las dificultades para lograr la transformación de todos estos aspectos y es ahí donde ellas se movieron. Es cierto que su revolución fue más silenciosa, fue más invisible, fue menos heroica, menos épica que la de los hombres, pero usando una metáfora que a mí me gusta especialmente, su revolución fue como una especie de río subterráneo que fue horadando la base de una membrana cultural compacta que se había ido formando a lo largo de miles de años como si fueran capas de sedimentos que se van poniendo una encima de la otra, una encima de la otra, etcétera, hasta formar esa membrana cultural como digo compacta que se reflejaba en las estructuras mentales y el imaginario social de hombres y de mujeres y que venía además consolidado por actitudes autoritarias, jerárquicas, pues propias de las sociedades patriarcales y con eso se enfrentan estas mujeres. ¿Cómo derrumbar eso? ¿Cómo hacer saltar por los aires eso? Entonces, ese fue el reto evidentemente que no lograron pero sí que avanzaron en muchos aspectos ese era digamos el objetivo que pretendía Mujeres Libres Estas mujeres además crearon como ha dicho también Gustavo vínculos redes de cordialidad es un término que utilizó Lucía Sánchez Saornil y que hacía referencia precisamente a la necesidad de para impulsar esta revolución en la que estaban interesadas especialmente las mujeres desarrollar unas relaciones personales de cordialidad de afecto de amistad de proximidad física entre las mujeres que realmente eran prácticas políticas es decir no eran cosas de mujeres como a veces se dice no era otra manera de entender la política tenía un planteamiento claramente político es decir ellas en realidad afirmaron que los vínculos entre mujeres eran el soporte de la vida algo tan sencillo pero tan importante tan profundo como eso por ese motivo en plena guerra quisieron vivir una vida plena pese a que el contexto precisamente no ayudaba demasiado y con palabras efectivamente pues enunciaron sus problemas sus deseos sus sueños sus penurias etcétera etcétera y muchas además lo hicieron solas muchas por primera vez en su vida porque una parte importante de los hombres estaban en el frente de batalla estaban implicados también en una actividad militante muy intensa entonces como ocurre en las guerras ya había ocurrido claramente y está estudiado en la primera guerra mundial se vieron de pronto con una autonomía con una capacidad para construir su propia vida que no habían podido ni soñar en lograr tan rápido y que logran a lo largo de la guerra civil es decir un hecho tan nefasto como es una guerra genera sin embargo una digamos una situación que les permite tener una libertad de movimientos etcétera y de autonomía perdón y de autonomía que realmente ya digo no habían ni soñado en alcanzar bien pues sobre el título esto yo creo que más o menos os he explicado bastante por dónde va el libro bueno el índice y a la vez mis objetivos tenía dos objetivos muy claros y muy simples no es nada complejo realmente el primer objetivo era conocer a las protagonistas a las redactoras y a las colaboradoras y el segundo objetivo pues naturalmente era conocer la revista el contenido de la revista pero luego había hay dos objetivos que son están menos desarrollados pero que creo que son importantes también el primero es el establecer una genealogía de las mujeres feministas y en concreto del feminismo anarquista porque mujeres libres no nace de la nada es decir algo tan espectacular como es tanto la revista como la organización no nace porque sí ni de la nada sino que realmente formaba parte de una larga genealogía pues de casi 100 años pero si hablamos en concreto del feminismo anarquista pues de unos 60 años desde la primera internacional que también usando la metáfora de antes había ido generando sedimento y de ese sedimento de las pioneras es de donde nace clarísimamente y de donde surgen debates y decisiones que ya venían de antes que ya se habían planteado antes y que mujeres libres pues líquida con relativa facilidad yo estaba convencida cuando empecé a trabajar la revista de que realmente a las palabras había que ponerles cuerpo había que ponerles chicha es decir las palabras son muy interesantes dicen mucho de cuáles eran sus intereses etcétera pero hay que poner cuerpo a esas palabras y por tanto creía que era importante hacer o aproximarme más que hacer grandes biografías a las biografías de estas mujeres entonces usé un criterio muy simple que era coger a aquellas mujeres que habían escrito firmando sus artículos o con seudónimo conocido tres o más artículos en la revista puede parecer poco pero es que en la revista hay muchos artículos anónimos sobre todo una vez que estalla la guerra civil en los primeros números posteriores al estallido de la guerra prácticamente hay números en que nadie firma cosa comprensible evidentemente porque tenían miedo de que la guerra acabara rápidamente la represión se desplegara y allí poner los nombres pues francamente no hacía mucha gracia por tanto lo que he hecho ha sido a través de nueve y digamos hay un capítulo donde hablo de otras mujeres que habían escrito menos de tres artículos pues una aproximación a esas nueve mujeres tres o cuatro que eran las redactoras las redactoras siempre fueron tres mujeres las que ha nombrado Gustavo Lucía Sánchez Aornil Mercedes Coma Posada y Amparo Poc pero a ella he unido Consuelo Verges que curiosamente no escribió nada al menos firmado pero que hay testimonios que afirman que fue una pieza clave sobre todo cuando estalló la guerra civil y que era la mano derecha de Mercedes Coma Posada que realmente es la de las tres redactoras la que lleva la revista porque las otras dos están involucradas en actividades políticas y realmente no le dedican tanta atención a la revista como si le habían dedicado en la primera etapa no se la dedican durante la guerra civil entonces Mercedes Coma Posada y Consuelo Verges son las dos mujeres que están ahí en Barcelona sacando realmente la revista y luego las colaboradoras ahí me llevé una gran sorpresa con Carmen Conde Carmen Conde supongo que os suena fue la primera mujer que accedió a la Real Academia de la Lengua una mujer considerada conservadora una mujer considerada conservadora precisamente Consuelo Verges la llamaba la franca la generalísima plante tono de humor etcétera y resulta que Carmen Conde después de Amparo Poc es la que escribe más artículos firmados en la revista y no solo escribe artículos sino que además le publican también folletos la editorial Mujeres Libres es decir que pese a no ser anarquista ni ser libertaria era más bien republicana y tenía más afinidad con el socialismo sin embargo es una prueba tangible de que la revista Mujeres Libres tenía una perspectiva abierta en cuanto a las mujeres que podían escribir en la revista es decir que les interesaba más que nada lo que escribían y no que fueran la mayoría lo eran pero no que fueran anarquistas o libertarias y bueno pues aparecen otras mujeres Lola Iturbe muy conocida Aurea Cuadrado una mujer también muy interesante Pilar Grangel y Eta Feder serían las nueve biografías que un poco recogiendo la información que ya había y algunos datos que yo he podido también encontrar las que vais a encontrar en el libro y luego en Magolman que también se involucró en Mujeres Libres pues también le he dedicado un espacio y algunas otras mujeres que también eran relevantes bueno son solo mujeres no me voy a detener ahí este es una de las polémicas que estaban resueltas no se pusieron a discutir esto es mixto o es solo de mujeres quedó claro que solo era de mujeres solo aceptaron a Baltasar Lobo como ilustrador que era el compañero de Mercedes como aposada y un par de poemas de León Felipe nada más no hay nada más de un hombre firmado naturalmente en la revista también ayudaron en tareas de administración etcétera pero ellas tenían una opción muy clara de que los hombres no tenían que estar ahí que ellas lo que querían era crear un espacio donde ellas pudieran desarrollar su perspectiva su manera de entender las cosas y veían que con hombres no lo iban a lograr entonces lo tuvieron muy claro muy desde el principio destaco también la alianza que se produce entre mujeres digamos capacitadas desde el punto de vista académico con mujeres con títulos académicos prácticamente dos tercios de las redactoras y colaboradoras con mujeres obreras que prácticamente no tenían si tenían mucha autoformación eran autodidactas etcétera pero que a la escuela prácticamente habían ido algunas de ellas hasta los nueve años y nada más es decir mujeres obreras en el pleno sentido de la palabra y y bueno sobre la revista como no me quiero extender mucho y Gustavo ya ha dicho cosas a ver se oye igual a ver bueno lo intento bien sobre la revista decir que yo creía que me había alejado de la biografía que era en lo que me había instalado en los últimos tiempos pero bueno un escritor historiador Jorge Navarro que va a hacer una reseña del libro en la revista 19 y 20 una revista aragonesa interesante afirma que en realidad lo que he hecho es la biografía de la revista al mostrar la vida de mujeres libres o sea de la revista la vida que atesoraba la revista bueno es una visión que me parece interesante de la revista quiero destacar que había un plan había un plan a largo plazo no era sacar una revista porque sí sino que se sacaba una revista porque se tenía un objetivo que iba más allá de la revista en principio la revista se concibe como una revista cultural una revista educativa de capacitación sobre todo de las mujeres obreras y campesinas porque ellas constatan que estas mujeres tienen una situación social económica muchas de ellas son analfabetas etcétera y que por tanto para atraer a estas mujeres a una organización a una posible organización era importante capacitarlas es decir que tuvieran un acceso a la educación a la cultura que les permitiera ser más autónomas bueno desde luego hay una confianza ciega en que el acceso a la educación y a la cultura libera al ser humano algo muy propio del anarquismo y consideraban que alrededor de la revista se podían formar núcleos de mujeres pequeños núcleos alrededor de la revista unidas por redes de cordialidad es decir la idea sobre todo esta idea la describe claramente Lucía Sánchez Saornil era crear redes alrededor de la revista esas redes cuando se fueran densificando y agruparan cada vez a más mujeres habría llegado el momento de crear una organización que sería la encargada de buscar esa revolución esa transformación profunda que tenía dos objetivos era una revolución de género y era una revolución social era una revolución de clase social esto al final me gustaría hacer un comentario porque creo que diferencia muy claramente a mujeres libres de otras corrientes feministas de la época como digo la revista pasó pasó de ser de formación de cultura etcétera etcétera cuando está ya la guerra a ser una revista de combate de lucha cambiar radicalmente incluso el formato pasa de ser revista a periódico es decir que la transformación es total y la guerra y la revolución evidentemente provoca que ese plan a largo plazo de crear una organización etcétera etcétera no se pueda mantener a largo plazo y la organización mujeres libres nace con las dos primeras agrupaciones en septiembre la revista había aparecido el primer número en mayo del 36 y la organización en septiembre primero aparece una agrupación en Madrid a principios de septiembre y a finales otra en Barcelona y a partir de ahí se extiende por otras zonas etcétera bien las secciones nos indican un poco cuáles eran sus temas cuál era su interés en los tres primeros números había cinco secciones tres las asumían las redactoras que son las que escriben más artículos en estos tres números la mayoría de ellos o una parte importante de ellos firmados las secciones eran trabajo y sindicalismo que lo asumía Lucía Sánchez Saornil sin duda la más sindicalista de las tres redactoras la segunda sección era salud sexualidad maternidad e infancia que la asumían Paropoc zaragozana como sabéis y que podríamos decir era la más política de las redactoras pertenecía al partido sindicalista de Ángel Pestaña y por supuesto también a la CNT y además estaba integrada en organizaciones pacifistas vinculadas a nivel internacional es decir era una profunda digamos defensora del pacifismo y tuvo pues dificultades para como todo el pacifismo en la época para aceptar el participar aunque no fuera con armas para participar en una guerra el tercer la tercera sección era la de cultura que la asumía Mercedes Coma Posada la más culta aunque no a lo mejor la más formada académicamente pero sí la que más sabía de cultura y luego hay una cuarta sección que queda como descolgada aunque para ellas era muy importante que era la de educación ahí escribe un artículo en la primera etapa Antonia Maimón que también supongo algunos o algunas la conocéis pero solo escribe un artículo no asume esa responsabilidad quizá por edad por lejanía de Madrid y luego de Barcelona y en la segunda etapa será Carmen Conde curiosamente que os he mencionado antes la que asumirá esa sección había otra sección sobre conflictos internacionales y esto básicamente eran las secciones que había en la revista en la primera etapa la segunda aunque no de una forma tan definida ni por las mismas mujeres mantiene todas estas secciones excepto la de conflictos internacionales y añade tres añade el tema de la guerra el tema de la revolución y el tema de la organización mujeres libres bueno por tanto eso nos indica por donde iban sus intereses si os habéis fijado no he considerado sección el feminismo básicamente por un motivo porque todas estas secciones estaban totalmente involucradas en planteamientos feministas es decir realmente hubiera sido como crear una sola sección y hay todo lo que se decía porque todo estaba visto desde la perspectiva feminista y con esto un poco acabo el cierre quería me parece que ya me ha alargado entonces lo voy a hacer muy breve no voy a comentar todo lo que quería sino sobre todo un aspecto y los otros pues si queréis hacer preguntas y os interesa lo hablamos y si no fiesta a mí no me interesa la historia como una naturaleza muerta a la que se vuelve con nostalgia o al contrario con odio o pidiendo cuentas no me interesa esa manera de entender la historia creo que la historia hay que observarla desde hoy desde la actualidad y desde lo que somos todos nosotros y nosotras porque es así como observamos la historia entonces me interesa ver que aportó mujeres libres que puede ser útil en la actualidad o que se adelantaron a su tiempo realmente en algunos aspectos y hoy puede seguir vigente o no este es un aspecto que me interesa señalar y luego hay dos más que os los mencionaré por si ya digo interesa y si no pues ahí se quedará este de la actualidad de mujeres libres me interesa sobre todo porque creo que son bastante avanzadas a su época y creo que soy bastante objetiva al observarlas en que yo os voy a mencionar no voy a profundizar mencionar tres aspectos el primero la interseccionalidad ya sabéis que es un aspecto muy característico del feminismo del siglo XXI del feminismo actual ellas realmente hicieron esa intersección entre el género y la clase social y esto esta intersección clarísima que realizaron entre estos dos aspectos entre estas dos identidades de las mujeres justamente justifica por qué no se querían llamar feministas que es un aspecto que quería tratar y que dejaré un poco para el debate si os interesa y si conocíais este rechazo de mujeres libres a autodenominarse o a llamarse feministas pero no solamente hay interseccionalidad de clase y de género sino algo quizá no tan espectacular como estas dos identidades sino pero también importantes que es el tema de la edad el famoso edatismo es decir en mujeres libres hay una estrecha relación entre mujeres de cierta edad mujeres de mediana edad y mujeres jóvenes es decir el hecho de que no consideraran que la edad era o podía ser un elemento que influyera negativamente en confluir y en establecer un diálogo entre generaciones creo que es interesante y luego también esa relación entre intelectuales y obreras algo que creo que es muy relevante muy destacado y muy escaso por desgracia en la actualidad y ellas lo hicieron y además convencidas de que tanto por parte de las que eran más intelectuales como por parte de las obreras que esa relación ese diálogo entre gente más formada académicamente y obreras era rico y que podía digamos generar pues eso una riqueza en los planteamientos etcétera luego no necesita mucha explicación el hecho de que optaran por una organización y revistas solo de mujeres ellas tenían una larga experiencia que venía muy de lejos de desencuentros con los hombres de espacios mixtos en los que las mujeres eran ninguneadas eran digamos socavadas su confianza en sí mismas etcétera y toman una decisión muy clara de separarse de los hombres y juntarse solo mujeres lo cual no quiere decir que renuncien a colaborar con los hombres puesto que lo que ellas querían era desde esos espacios solo de mujeres formar parte del movimiento libertario cosa que no lograron no consiguieron ellas querían ser la cuarta rama del movimiento libertario junto con la CNT la FAI y Juventudes Libertarias y el tercer aspecto que creo que también es muy actual y que viene del anarquismo es su concepción sobre la opresión y la dominación que va más allá de lo que es la explotación específicamente económica en la fábrica basada en la propiedad privada en la extracción de plusvalía etcétera que evidentemente el anarquismo asume como relevante muy relevante pero consideran que hay otras instituciones otras fuentes de poder y de dominación que son tan importantes como la explotación que se produce en los lugares de trabajo y bueno pues ya sabéis que normalmente hacen referencia pues al Estado al ejército a las iglesias a todo tipo de iglesias y de creencias religiosas a la familia patriarcal etcétera y eso las conduce a interesarse por toda una serie de temas de lo más variado y diverso que evidentemente hoy están pues de plena actualidad nombrado el tema de la sexualidad pacifismo cuidados prostitución naturismo vegetarianismo etcétera etcétera es decir aspectos que para otras corrientes del socialismo no son tan relevantes no son tan importantes y que sin embargo para el anarquismo lo es y Mujeres Libres asumió plenamente esa variedad de aspectos que hoy sí se consideran importantes y relevantes en el feminismo actual bien los otros dos aspectos eran este porque no se llamaban feministas lo dejo ahí si interesa lo comentamos y si no no y sobre todo un llamamiento a no mitificar a Mujeres Libres es decir que hicieron muchas cosas muy interesantes pero no puede ser un lastre para el feminismo anarquista actual es decir también cometieron errores y también hay aspectos que no pudieron desarrollar por las circunstancias en que desarrollaron su actividad etcétera etcétera conviene no convertirlo en un mito de esos que pesa tanto que parece que ya no se puede hacer nada que supere a Mujeres Libres yo creo que no es así y por tanto pues también es un aspecto que se puede debatir si os apetece y cualquier otro que os parezca bien y con esto sí que ya me caigo muchas gracias bueno si hay preguntas o cualquier duda no sé que queráis yo quería yo quería le echar un capote a Carmen Conde probablemente ella se encarga de la educación porque era una persona muy involucrada en las misiones pedagógicas de la segunda república y entonces pues claro yo he conocido algunos aspectos de las misiones pedagógicas pero no sé bien en qué medida con qué personas pero había personas de muy distinta procedencia y entonces pues el marido de Carmen Conde era también una persona muy involucrada en este tipo de actividad ¿verdad? y no sólo eso creo que en Alicante que era donde ellos estaban tenía alguna responsabilidad mayor relacionada también con cuestiones de educación para personas que estaban fuera de lo que podríamos llamar las corrientes o las líneas académicas o las líneas estructuradas de la educación precisamente para apoyar la inclusión en la educación y en la cultura de grupos sociales que no habían tenido o que no podían tener fácilmente esa posibilidad Sí, sí además lo sorprendente es cuando analiza sus artículos que realmente hay una coincidencia con los planteamientos libertarios asombrosa que realmente la confluencia se da como era lógico porque es que los planteamientos de Carmen Conde en ese momento eran unos planteamientos como tú dices además muy vinculados a la práctica y a la maestra también bueno de los títulos académicos que tenían las colaboradoras primaban de maestra claro la única que no era solo maestra era Amparo precisamente que era maestra y médica pero claro sí, sí totalmente está vinculado con esto y yo más lo conservador es posterior bueno en parte porque evidentemente con el franquismo que se podía ser si se quería seguir trabajando pero en esta época es una mujer muy progresista además de que su opción sexual también creo que es interesante ella es lesbiana y tiene una relación bastante visible conserva al marido y lo conserva hasta su muerte pero ella realmente su compañera es una mujer ¿no? es decir en ese sentido hay veces que una persona puede ser conservadora ideológicamente pero o un terreno como es el terreno de la sexualidad o de la identidad sexual etcétera pues puede ser muy progresista y Carmen Condé era una mujer bastante especial sí no sé si hay alguien más yo a lo mejor preguntar pero darte las gracias por el estudio y la presentación que has hecho y bueno ya te conozco de otros libros pero la verdad es que me ha gustado mucho el análisis que haces también de estas mujeres y de su vida y lo que contamos un poco de la historia viva de alguna manera no muerta de batallitas o de historietas sino de las personas que forjan de alguna manera y que son las que hacen avanzar un poco a la sociedad y en cuanto hoy día pues bueno yo creo que el movimiento feminista sí que hay mucho de todo que a lo mejor es difícil yo creo que cada época es diferente y pues no lo sé yo estoy un poco fuera participo en lo que puedo pero también pienso que a lo mejor se están haciendo que se están haciendo cosas ¿no? y que se pueden hacer claro pero eso simplemente darte las gracias porque me ha gustado mucho gracias a ti no sé si hay alguna pregunta más me puedo acercar con esto de la mascarilla bueno Laura gracias por tu trabajo y por poner las palabras en el aire porque realmente sabemos que todo el pensamiento libertario está ocultado o deformado entonces tendríamos que tomar la palabra sino nosotras las que vengan para que salga a los medios de comunicación realmente la verdad histórica porque no se conoce y ahora que escucho bastante en la radio el anarcosindicalismo no existe cuando hablan de la CGT no dicen ni hablan de ningún tipo de identidad entonces en ese sentido lo considero muy muy importante y bueno yo lo que quería decir es una experiencia mía personal que yo conocía como aposada en París cuando estaba yo en Mujeres Libertarias aquí y bueno tuve varias conversaciones con ella y entonces yo capté algo muy importante que las mujeres más preparadas dentro de de la CNT fueron capaces de transmitir de forma pedagógica el anarquismo a veces ni siquiera sin hablar de la palabra anarquismo entonces llegaron a muchísimas mujeres y ella decía que iban a dar una charla a un pueblo y rápidamente las mujeres se apuntaban a la agrupación de Mujeres Libres que era muy muy sorprendente y también un dato que es que estoy un poco un poco atocada que acabada la guerra leemos en el periodico leemos de Francia considero que el grupo de Mujeres Libres había sido el único grupo en Europa que tenía un planteamiento revolucionario y también me dijo Mercedes que todo el planteamiento que hizo Mujeres Libres sobre los liberatorios de prostitución habían sido copiados en su mayoría de contenido por Román bueno es decir que en España como hubo un silencio total pues y también lo sigue habiendo porque aquí en Zaragoza un poco no se reconoce el pensamiento libertario yo no sé si este acto ha salido en la prensa en la radio no he escuchado la radio no lo sé no sé pero sistemáticamente esto sucede entonces es muy importante tu libro y todo lo que se pueda hacer porque dentro de lo que es las corrientes feministas lo que tú ha dicho Laura es verdad lo que aportan las Mujeres Libres es que hablan de la dominación y la sumisión de los seres humanos y ahí se encuadran las mujeres también y esto tiene una actualidad total y ahora tenemos más instrumentos que antes tenemos el campo psicológico para estudiar los mecanismos de interiorización de la opresión tenemos otras áreas que se pueden trabajar y yo creo que que las ideas están pero que hay que desarrollarlas en la actualidad así que muchas gracias Laura y que sigas así no sé si hay alguien más estoy de acuerdo por lo que dice Ana pues pues dejamos el dato muchas gracias de Nolo por venir y y ahora si nos vemos más veces gracias a ti aplausos 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 Gracias.